Pues, para componer ha sido más que todo como cosas que me han marcado de alguna forma y es como tratar, como tratar de decirlo pero sin decirlo tan directo, es como cuando uno Vivo en este lugar, brillan estrellas de papel, surf a un trago de vino blanco, me desgarro el alma Y suena la alarma, aún es tarde otra vez, no puedo levantarme de aquí Y tengo frío, y casi puedo sentir que sigues aquí, que sigues aquí Tengo los ojos rojos, no puedo ver bien Voy en un barco de papel, flotando en un río de miel Y suena la alarma, aún es tarde otra vez, no puedo levantarme de aquí Y tengo frío, y casi puedo sentir que sigues aquí, que sigues aquí Música Tengo los ojos rojos, no puedo ver bien Voy en un barco de papel Música Música